Es un traidor, Sánchez, eres un traidor. Pero aparte de esto, es que está entregando España, que es lo peor. Él será un traidor, eres un traidor, Sánchez. Pero es que estás entregando España, estás rindiendo España de la forma más indominiosa y no te lo vamos a consentir. Es que no te lo vamos a consentir, porque España no se rinde jamás y los españoles no nos hemos rendido jamás y no nos vamos a rendir. Pero tú eres un traidor de la peor calaña y estás rindiendo España por cuatro duros. Y el problema de lo que has hecho este fin de semana es que estás rindiendo encima por cuatro votos de separatistas y de traidores y de asesinos. Y eso es lo que eres tú. Un traidor amigo de los asesinos y de los separatistas. Y en este momento no es que tú seas un traidor. Es que nos duele España, como decía Unamuno. Pero es que nos duele España porque tú no vas a poder acabar con España. Y además decir, como decía este señor, que lo hacía por España. O sea, que iba a dar un golpe de Estado por España, que iba a pactar con los golpistas por España, que va a pactar con los filotarras que nos asesinaban por ser españoles por España, que va a pactar con los comunistas que esa ideología ha asesinado más de 150 millones de personas por España, y que él tenía que seguir siendo presidente de gobierno que está arruinando España por España. Es que es ya, como dice el señor Abascal, que se lave la boca para hablar de España porque directamente la está pisoteando como nadie la ha pisoteado. No, además es que es una vergüenza lo que está haciendo. Es que con independencia de lo que diga, de lo que haga, de lo que auspicie y de lo que mueva, es una vergüenza que tú puedas hablar, señor Sánchez, Pérez Castejón, que tú puedas hablar por boca de un solo español. Porque el traidor eres tú. Tú eres el traidor. Tú no puedes hablar por boca del resto de los españoles. Porque el resto de los españoles somos un pueblo soberano. Tenemos una nación y la defendemos. Y tú estás entregando la nación. Estás acabando con nuestra soberanía nacional y estás acabando con la unidad territorial. Y no te lo vamos a consentir. Te lo repito, no te lo vamos a consentir. Traidor.